He muerto en Bix Lo tuyo es un triciclo, lo mío un bolido Yo cumplo los ciclos, tu quieres subir rapidito Yo leía libros mientras tu comías aspitos Yo entrenaba sicarios, tus sapitos Yo no abandono a los míos, busco el lito, no el chito Busco todo en su totalidad, nunca chito Para mi eres un bachecito Para ti soy una pesadilla que venir siempre has visto Dicen en la agencia, son inevitables las tragedias Inútiles de corbata y medias con la piel sin magulladuras Habilis en chandal, chinotes entre lealtades que son armaduras Pero heridas que ni te imaginas quedan profundas No hay escapatoria porque la escapatoria Es la gloria y la gloria es una miseria de gloria No una feria llena de gente seria Un funeral de gente riendo No hay escapatoria porque la escapatoria es la gloria No hay escapatoria porque la escapatoria es la gloria Yo te amo y no di nunca antes la mano Claro que ese yo soy un marciano Estoy aquí de paso para enamorarte y marcharnos A otros planetas mientras viajamos Por el nuestro como samaritanos Si hago lo que hago es para mañana tener pavos Y no nos falte en la mesa nunca un plato Canto el amor que necesito darte Me duele no saber de ti Que crea ensangrentar mi arte Te deseo más que a nada ese vacío lo invoca Lo siento raro porque mi corazón siempre se equivoca Y tú eres tan real que tu ser me toca Te prefiero a ti que a cualquier otra cosa Cualquiera, igual lo que sea Y si un día mil pibas quieren hablarme Yo no me siento privilegiado Podría hasta incomodarme Yo me sentiría profundamente agradecido Porque podría demostrarte Que tú eres por lo que me siento bendecido Y si un día mil pibas quieren hablarme Yo no me siento privilegiado Podría hasta incomodarme Yo me sentiría profundamente agradecido Porque podría demostrarte Que tú eres por lo que me siento bendecido Lo tuyo es un triciclo, lo mío un bólido Yo cumplo los ciclos, tú quieres subir rapidito Yo leía libros mientras tú comías aspitos Yo entrenaba a sicarios, tus sapitos Yo no abandono a los míos Busco el rito, no el chito Busco todo en su totalidad, nunca chito Para mí eres un bachecito Para ti soy una pesadilla que venir siempre has visto Dicen en la agencia, son inevitables Las tragedias inútiles de corbata y medias Con la piel sin magulladuras Áviles en chandal chinotes entre lealtades Que son armaduras Pero heridas que ni te imaginas Que tan profundas No hay escapatoria porque la escapatoria Es la gloria y la gloria es una miseria Es una feria llena de gente seria Un funeral de gente riendo Que quedará aquí, si aquí desde siempre Todo se está yendo Y si un día mil pibas quieren hablarme Yo no me siento privilegiado Podría hasta incomodarme Yo me sentiría profundamente agradecido Porque podría demostrarte que tú eres Por lo que me siento bendecido Y si un día mil pibas quieren hablarme Yo no me siento privilegiado Podría hasta incomodarme Yo me sentiría profundamente agradecido Porque podría demostrarte que tú eres Por lo que me siento bendecido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.